Hoy vamos a preparar limón con sal Necesitamos un limón Doña Pelo, ¿me vende un limón de apeso? Claro que sí, chamaco, agárralo Ahí me lo nota Lavamos el limón con agua Partimos el limón en cuatro partes Lo ponemos en un platito Le ponemos un poquito de sal ¡Qué chie! Lo tapamos con una tapa Lo metemos en el refrigerador Cerramos Lo dejamos reposar por 365 días Sacamos Destapamos la tapa Probamos Deli Hoy vamos a hacer el tutorial de cómo enamorar a tu suegra Paso número uno Debemos conseguir una novia para tener una suegra Oye, Shakira Guadalupe, ¿quieres ser mi novia? Sí Listo, ya tenemos suegra Debemos ser educados Hola suegra, buenas tardes Mi nombre se llama Francisco Debemos estar presentados Peinarnos con un peine Vestirte de manera casual Debemos oler bien Debemos ser trabajadores Debemos impresionarla Suegra Soy TikToker Suegra, tengo moto Un Motorola G8 Plus Debemos cocinarle ¿Qué chile? ¿Qué chile? Debemos llevarle algún detalle Un ramo de flores Una gallina O un poco de chocolate Y así puedes enamorar a tu suegra Sígueme para más tutoriales Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo convertirse en Spiderman Necesitamos ser guapos Necesitamos ser mordidos por una araña Necesitamos tener super fuerza Agilidad Velocidad Reflejos Izquierda Derecha Coordinación Resistencia sobrehumano 7773 Debemos trepar paredes Sentido de arácnido Para detectar el peligro Antes de que suceda La chicle de mamá se aproxima Capacidad de redes Necesitamos conquistar A Mary Jane Hola Mary Jane Debemos conseguir El traje del hombro araña Doña Pelo ¿Tienes el traje del hombro araña? Me lo da porfa Gracias Doña Pelo Ahí se lo pago Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo cortarse el pelo Necesitamos dos manos Necesitamos una maquinita Cortapelo que chille Lo conectamos Necesitamos una silla gamer La cabeza con pelo Lo sentamos en el asiento Primimos su ropa Para que no le caiga pelo Le pasamos un espejo Para que vaya viendo su corte Le preguntamos al cliente Cómo va a querer su corte Con la número 50 Y con la número 51 De preferencia corte Goku Entonces aquí es 51 Aquí es 52 Desinfectamos la cabeza Le ponemos el peine número 50 Con la mano derecha Agarramos la cabeza con pelo Y con la mano izquierda Prendemos la maquinita Que chille Lo peinamos con el peine Le ponemos un poquito de gel Peinamos corte Goku Le quitamos el espejo Gancho Y así quedó Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo amarrarse las agujetas Necesitamos unos tenis Con agujetas desatadas Necesitamos dos pies Uno derecho Y uno izquierdo Ponemos los tenis de los pies El pie derecho con el tenis izquierdo El pie derecho con el tenis izquierdo Necesitamos dos manos Derecha Izquierda Tomamos las manos con las agujetas Unimos Y amarramos Con el otro tenis Hacemos lo mismo Probamos Que chille Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo doblar unos tenis Nike Necesitamos conseguir unos tenis Nike A-Forts Doña pelo Me fui a unos tenis Nike Es momento de usar el plan B Adelante Saúl ¿Me vendes unos tenis Nike A-Forts One? Si bro Te los regalo Bro ¿Y no tienes otro? Si Ya conseguimos los tenis Abrimos la caja con la mano derecha Con la mano izquierda Sacamos los tenis Tomamos los tenis de esta manera ¿Nos vas a doblar? Si Yo doblo el otro hermano Que chille Necesitamos dos manos Una izquierda Y una derecha Y los doblamos Que chille AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA